Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, 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 hoy os traigo una comparativa súper interesante de tres fragancias súper punteras. Os voy a sacar la fragancia original, le voy a poner entre comillas, luego os voy a explicar, que es Oud for Greeners de Inito Parfums, una fragancia que ha sido mucho hype durante mucho tiempo, ha estado en el número uno de muchos reseñadores y de reseñadoras en muchos tops. Y os traigo una fragancia, como habíais dicho, Carlos, cómprala, 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 es la fragancia de la Tafa, estamos hablando de Beta Lut de la Tafa o Oud for Glory, una fragancia que ya os digo que mucha gente me había dicho, Carlos, cómprala. Esta fue una fragancia que cuando salió hubo mucho... bueno, no me voy a adelantar, no me voy a adelantar, pero no me voy a adelantar, no me voy a adelantar, una fragancia que está muy bien. Luego os explico, y después luego esta fragancia aquí, que es Suprema Sinut de Afnan, una fragancia pues que ya también había reseñado, pero hoy os voy a hacer un poquito la comparativa entre las tres, ¿vale? Venga, vamos al vídeo. Bueno, vamos a empezar por Oud for Greenness de Initio Parfum, si es que fijaos, la presentación es brutal. Bueno, todas las cajitas de Initio, pues ya sabéis cómo son, llevan un protector, luego llevan la cajita de abajo. Están muy bien, la verdad es que están muy bien. Y luego la presentación de esta fragancia para mí es sublime, con estos anagramitas, estos doraditos por aquí. Está muy bien, de verdad que está muy bien. Una fragancia que a mí me ha encantado, o sea, cuando yo probé esta fragancia me flipó, me flipó. Fue de aquellas que pensé, hostia, esto me vuela la cabeza, en el momento en que lo pruebas, te encanta. Ya sabes que dices, esto es una señora fragancia brutal en todo. Vamos a decir en todo. Vamos a decir una fragancia 10 de 10. Venga, me voy a atomizar aquí para después luego empezar a hacer ya las comparativas. Venga. Una. Buah, qué gustazo, qué gustazo, qué gustazo es atomizarse esta fragancia. Con esta siempre me pasa, al igual que con Krita Ventus, son fragancias que cada vez que me las vuelvo a atomizar, fijaos que son fragancias que las conozco, que me encantan, que las llevo, son de mis fragancias que he tenido como fragancias firma. Cada vez que me las atomizo siempre pienso lo mismo. Oye, no me canso, no me canso. Hay fragancias que a lo mejor, pues, llevas un tiempo con las fragancias y después luego piensas. Bueno, ya está, ¿no? Ya te has aburrido, va a un cajón, va a un armario y la dejas ahí. Y en cambio con estas, cada vez que vuelvo a atomizar un Forgreens, es que me sale siempre la sonrisa. Una fragancia que vais a ver que tiene las notas, lleva azafrán, lleva nuez moscada, lleva lavanda, lleva oud, lleva patchouli, lleva almizcle. Y porque os decía lo de la fragancia original, bueno, fijaos, en 2018, esta fragancia, pues, la lanzaron en el 2018. Y en 2018 también lanzan otra fragancia que me parece que era la de Glistening de Boadicea. Una fragancia que tiene, pues, casi las mismas notas y una fragancia que dicen que se parece, pues, un montón. Yo no la he probado. Pero, ¿qué pasa? Que a veces, pues, es lo que decimos, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado con todas las cositas estas de decir, hostia, es que no compréis clones, no compréis fragancias. Pero es que si estas dos son fragancias nicho, las dos, y además es que no se sabe cuál salió primero. Hay gente que dice que salió primero la de Boadicea, hay gente que dice que salió primero esta. La de Boadicea no ha tenido tanto éxito, siempre ha sido esta, ha estado en el candelero siempre. Por tanto, si ya las mismas fragancias, o sea, las mismas casas nicho, pues, entre ellas, porque es que son muy parecidas, o sea, la gente dice que son muy parecidas, tienen casi las mismas notas, o sea, se parecen un montón. Y luego ya no eso, o sea, tenemos fragancias, y os voy a enseñar una que tengo yo, que también va en el estilo, y es una fragancia cara, y es una fragancia nicho, y estamos hablando de estas de Beso Dorado, la de Beso Beach, pues, oye, se parece un montonazo también. Bien, ¿son iguales? No, en este caso no es tan igual, pero tiene esas pequeñas variaciones que vais a decir, oye, pues, recuerdo un montón a Wood for Greenness, porque recuerda. Ahora, tiene esas variaciones, ¿qué es lo que me gusta a mí? Que en este caso, pues, tiene variaciones. Quiero, me gustaría probar la de Boadicea para ver si realmente es tan, tan, tan parecida como dice la gente, o realmente vamos a encontrar alguna variación, pues, como suele pasar con todas las fragancias. Pero si hablamos de Initio, estábamos hablando de Wood for Greenness, pues nos encontramos con un súper perfumazo, súper perfumazo en todo. Vamos a tener una buena duración, vamos a tener una buena proyección, una fragancia que la gente te pregunta, vais a tener esa sensación de que estáis llevando algo grande, algo grande con esto. Esto es buenísimo, es que es buenísimo. Es una de las fragancias que os digo que cuando yo la probé, dije, esto lo tengo que tener, esto lo tengo que tener. Una fragancia fabulosa. Así que vámonos a las otras fragancias y os voy a sacar primero la de Wood for Glory, la de Latafa. La saco aquí dentro, ya la he metido aquí dentro de la cajita y nos viene con una presentación también espectacular, como no, dentro de las fragancias de Latafa. Esta fragancia siempre me había resistido a comprarla. Me había resistido a comprarla porque pensaba, pues ya tengo Wood for Greenness, ¿para qué quiero esta fragancia? Pues bueno, a veces es aquello que dices, es que me gusta tanto Wood for Greenness que me da esa cosa de que no quiero después luego compararla. Pero bueno, hay que hacer reseñas, hay que compararla, la gente me lo pide, pues venga, pues yo rápidamente la compro. Rápidamente no, que he tardado bastante, pero bueno, en este caso pues ya la tengo. Aquí viene una presentación espectacular. Pues oye, sí, es una presentación que me gusta. Viene dentro de su cajita, todo muy bien y luego nos encontramos con una fragancia que no recuerda mucho, no recuerda mucho a la fragancia de Nietzsche. Os la voy a poner por aquí. Es un poquito más grande el frasco, más grande me refiero a más alto, perdón. Y luego tiene pues esta diferencia de cositas en cuanto a simbolitos. Pero bueno, es que recuerda, veis esta fragancia y dices, oye, pues el parecido es asombroso. En el tapón tenéis pues el emblema de la tafa y venga, vamos a ver qué tal atomiza esto. Tapón pesa, tapón que pesa, aguanta bien. Está muy bien hecha, está muy bien hecha. Sí, venga, vamos a darle aquí. Una. Vale, la gente que conoce Woodford Greenness cuando pruebe esta fragancia, ¿le va a recordar? Pues un montonazo, un montonazo y un montonazo largo. Me callo un momentito y vamos a esta fragancia de aquí y así también pues hago la comparativa más mejor. Vamos a decir, vamos a hacer la comparativa mejor. Aquí la presentación nos viene con un protector, no la he puesto dentro pero para que lo veáis, nos viene con un protector que está también muy bien. O sea, es un protector que está bien. Y luego nos encontramos con una cajita que también es fantástica, fantástica de la muerte. Está súper bien. Abrimos aquí y nos vamos a encontrar pues una presentación espectacular. Esto es espectacular también. Está súper bien con sus letritas por aquí, no sé si lo vais a ver. Oye, pues se me desmonta un poco. Es verdad que lo tengo así un poco como desmontado pero presentación increíble. Oye, pues hacen unas presentaciones fabulosas. Y luego la botella, pues a mí me gustan. Si habéis tenido pues más botellas de estas, de las Supremacy, vais a ver que son botellas que están súper bien. Vais a tener pues un tapón que aguanta, un tapón de estos que es metálico, que pesa. La botellita, además de que es fantástica, me gusta porque vais a ver el líquido por aquí. No sé si lo vais a ver. Es transparenta, no son de aquellas opacas, cosa que no me gusta de las otras. Me da mucha rabia porque tengo esa manía de que no saber. Fijaos que Woodford Greenness me ha atomizado mucho y no sé, no puedo ver cuánto me queda y me da mucha tensión. Eso me pone histérico. Y vamos a ver que pues eso, que es una botellita que está muy bien y que la verdad es que relación calidad-precio, hostia, están súper 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 bien. Venga, vamos a atomizar aquí arriba con esta fragancia de aquí y os voy a hacer las comparaciones ya más directas. Venga. Uno. Vale. Venga, vamos al lío. A ver, parecidos razonables. Parecidos razonables. Como parecidos razonables, como aquello que vais a decir, ostras, cuando me atonizo una a veces es difícil de describir, o sea, de describir, perdón, de separarla de la otra. Estas dos. O sea, estas dos son las que se parecen más. ¿Tienen un parecido muy, muy alto? Sí, tienen un parecido muy, muy alto, pero ¿qué pasa? Que después luego cuando las comparas directamente es cuando vemos esas diferencias. Si nos vamos, por ejemplo, a Up for Greens, vamos a tener una experiencia como más plena, ¿no? Es lo que siempre decimos comparándolo con la música. Vamos a tener ese Dolby's Around, vamos a tener esa amplitud en todo. Vais a tener como más aire dentro de lo que es la fragancia. La sensación es como es como mucho más envolvente todo. Si nos vamos, por ejemplo, a la de la Tafa, lo que vamos a encontrar es todo como más... Y lo vamos a encontrar sintético. Yo la encuentro un poquito más sintética. Pero vamos a tener esa sensación de que esto no está como más compactado, ¿no? Estoy rizando el rizo porque ya os digo que cuando atonizáis esta fragancia de aquí os va a recordar mucho, 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 mucho a Up for Greens. Pero es que esta es muy buena. Esta es muy buena. Y en el momento en que las comparamos van a salir esas diferencias. Esta mucho más clara. Una fragancia donde las notas se perciben mucho mejor. Aquí no tiene este punto de dulzor que tiene esta fragancia. Después luego lo va a dar, ¿eh? Después luego es una fragancia que después luego lo saca. Pero al inicio, que es cuando realmente muestra esa magnitud, esa primera atomización, que es el gustazo, ¿no? Que muchas veces decimos, venga, voy a atomizarme y vais a tener toda esta magia, ¿no? Pues en esta va a tener esa magia. Esta se va a quedar un poco atrás. Le va a faltar. Te estás esperando ese dulzor, ese punto de dulzor que tiene esta. Estás esperando la nota aquella que tiene esta. Estás esperando y tarda, tarda. Es una fragancia que después luego en el secado está muy bien, ¿eh? Pero se le nota, se le nota. Si nos vamos, por ejemplo, a Suprema Sinut, Suprema Sinut cambia. Es una fragancia diferente. Ya cuando la comparé, ya lo dije, son dos fragancias que si la comparas con inicio va a haber diferencias. Son fragancias que hasta incluso parecen fragancias diferentes. Esta es más compleja. Es una fragancia con más madera. Es una fragancia donde le vas a encontrar más la parte esta de Oud. Tiene muchas más variaciones. De la Zafrán se nota también bastante. Esta fragancia queda como más amielada. Una fragancia que cuando hice las comparativas en su día, le encontraba una parte de humo más marcada. Cosa que después luego, supongo que con la maceración, pues bueno, las fragancias van haciendo pues magia dentro de las botellas. Y yo la perdí. Perdí esa parte de humo que tenía al principio, que parecía que decías, uy, qué potente que es la fragancia. Se me ha ido como más, se me ha ido como relajando un poco más. Es curioso. Es verdad que después luego la duración me ha ido como a más, pero ha cambiado. Es una cosa extraña. O sea, mucho más ahumada, mucho más con más cuerpo, mucho más potente, con más matices. Good for Greenness. Es que Good for Greenness está muy bien. O sea, es verdad que dices, tienes fragancias parecidas. Sí, pero como esta, yo esta, por eso tengo ganas de probar la de Boichea, a ver si realmente, bueno, pues tiene sus cositas. Porque estamos hablando de otra fragancia nicho, con una calidad muy alta, y me gustaría ver realmente hacia dónde lleva. Si nos vamos a Beso Beach, la de Beso Dorado también es una fragancia, que ojo que también está muy bien esa fragancia, que es esta de aquí. Y la dejo por aquí. Esta fragancia de aquí está muy bien. También tiene otros matices, dulcitos. Es una fragancia que va por otro lado, os va a recordar también al estilo, pero también está muy bien. Es una fragancia que también tiene sus cositas. Pero de estas dos, yo diría, como fragancia más parecida a Out for Greenness, me quedaría con esta, con Out for Glory. Una fragancia que, o Beta Lut, es que hay gente que, una o la otra, o sea, es el mismo nombre, es la más parecida. Si nos vamos a hacer las comparativas, la que va a recordar más, la que si vais a decir, oye, Carlos, yo quiero algo muy parecido a la de Out for Glory, ay, perdón, o a la de Out for Greenness. También tenéis, que no la he sacado, la tiene mi madre, la de Perfume Parlor, de Out for Greenness, que también os va a encantar. Una fragancia que también es muy parecida y que también dices, oye, pues si tenéis, o ya sabéis, si compráis, por ejemplo, un Perfume Parlor, siempre os dejo abajo, en la descripción de todos los vídeos, tengo ahí lo de Perfume Parlor. También es una fragancia muy a tener en cuenta. Pero en este caso, si hablamos de estas dos, si vais a una fragancia lo más parecido posible a Out for Greenness de Initio, es esta de aquí. Es la más parecida. En desarrollo, después luego cómo va cambiando, cómo la fragancia no va perdiendo esos tonos que tiene la de... Siempre va un poco por detrás, ¿eh? Siempre va un poco por detrás, que no le llega, está como forzada. ¿Sabéis aquella, cuando ves a un atleta que está, pues el que dices, este tío es el que va a llegar, el número uno va a llegar bien, que sería la Out for Greenness, y esta sería, pues el que va detrás, que está dándolo todo, pues vale, y el otro va relajado, pues esta está, pues a tope, sería esta fragancia, es para que tengáis los símiles. Carlos, ¿te parece bien esta fragancia? Me parece fantástica, fantástica. No estoy diciendo en ningún momento de que sea una mala fragancia para ser una fragancia, que es lo que cuesta. Me vais a decir, ¿dónde la compro? Tenéis páginas, que os lo dejaré por aquí, fragancias árabes, y dónde encontrarlas. Tenéis muchas páginas, tenéis muchos precios. Mirad diferentes páginas. A veces de, ¡ay, la he encontrado, voy a pagar, tal! Y después luego estáis en otra página, donde a lo mejor no tiene nada que ver con el precio y está mucho más económica. Mirad precios, mirad páginas diferentes y oscilan. Muchas veces, cuando hay un hype sobre una fragancia, vais a ver que los precios están altísimos, aprovechan pues para meter el precio alto, porque después luego venden bien. Cuando las fragancias se estancan, cuando ya no habla nadie de ellas, empiezan a bajar precios. Y en este caso, esta es una fragancia que vais a encontrar ahora muy bien de precio, muy bien de precio. Estuvo bastante alta, incluso cuando salió fue una fragancia que costaba encontrar, pero después luego son precios más bajos. Otra de las cosas que me hizo mucha gracia con esta fragancia de aquí es que hubo mucha gente, cuando están en chats de... 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 pero sin casi decirlo, pero la... la... la compraban. ¿Por qué? Porque decían, tía, es que si es una fragancia que se parece tanto a la otra, pues vamos a comprarla, vamos a compararla, vamos a no sé qué, y mucha gente después luego, pues, se peleaba por comprar esta fragancia cuando salió, cuando no había, cuando costaba encontrar, pues hubo mucha gente, pues que después por la espalda, pues decían, no, yo no compro clones, pero después luego las compraban, para que tengáis una referencia. Esta fue una de las que marcó ese punto de cuidado con las fragancias árabes porque están dando mucha caña y esta fue muy buena cuando salió, hubo mucho hype con esta fragancia, con Wood for Glory. Si nos vamos a esta, si vamos a, vamos a decir que al tener un puntito más dulce, es una fragancia que va a ser como más agradable. Una fragancia que si la vamos a comparar, si me vais a decir, oye Carlos, yo voy a llevar la fragancia, pero no estoy tan acostumbrado, la gente que está a mi alrededor no está tan acostumbrada, esta puede ser un pelín brusca porque le falta un pelín la parte de dulzor que tiene esta. Esta es una fragancia muy equilibrada y es una fragancia que incluso con personas a lo mejor que no están tan acostumbradas lo que les va a chocar, pero les va a gustar. Yo no me he encontrado a nadie que me diga que esta fragancia es desagradable, a nadie. Fijaos que tiene su punto también de Wood, pero es una fragancia fácil, es una fragancia que puede ser, resultar un poco chocante de decir, no voy a conocer esto, es rara este aroma, pero no me he encontrado a nadie que me diga que es una fragancia desagradable, al contrario, todo el mundo ha sido como un shock con esta, ha sido de los mayores shocks que he tenido con fragancias, de gente que se queda completamente cao y es que estamos hablando de que estamos acostumbrados a pensar que la gran mayoría de gente conoce fragancias y no, estamos hablando de que somos una porción súper pequeñita los frikis de los perfumes y todo el mundo no tiene ni idea de lo que se está cociendo por ahí. Ahora cada vez más con el tema de TikTok que está llegando más a la gente, Instagram, YouTube es un poco más pequeño pero la gente pues está dando, pues están llegando estas fragancias. En este caso, esta al ser un poquito más sintética no va a gustar tanto, fijaos que yo esta cuando he estado probándola que he estado haciendo pruebas y todo esto, sí que me da la sensación que al final es como una como una uffro grain, pero no llega, no llega al punto aquel de destacar tanto y se parece, pero le falta algo, le falta un pelín, un pelín y después luego esta sí que va a tener esa sensación de que a la gente le gusta, es más dulcita, es más, siempre digo que es un poco como más amielada, fijaos, ahora por ejemplo tiene esta parte de humo que antes no me salía, ahora tiene esta parte, pero es más dulcita, es menos peligrosa, no va a ser tan tan sintética, esta me parece un poquito más sintética, es un poco más fuerte y en cuanto a comparativa vais a decir, oye, de tiempo, de duración, de proyección, fragancias que más o menos vais a tener lo mismo, no llegan a la fragancia original, pero están ahí, o sea, si al final decís, Carlos, es necesario, o sea, es necesario, siempre digo lo mismo, esta es una fragancia de que, o las fragancias originales, en este caso, hay fragancias que después luego cuando las comparas piensas, es que casi son iguales, en este caso yo creo que esta siempre da un torque, un torquecito más, da un puntito más, pero bueno, es muy cara, una fragancia de 300 eurazos, entonces, tenéis fragancias súper económicas, que queréis acercaros al aroma, conocerlo, ver qué tal os resulta, pues muy bien, súper bien, incluso habrá gente, ya os lo digo, que cuando se compra esta fragancia y luego dice, oye, pues si esta es tan buena, me parece tan buena, me voy a ir a esta, Out for Greenness, porque va a ser muchísimo más y se va a desilusionar, porque tampoco es que sea mucho, mucho más, pero tiene ese puntito, que a veces la hace diferente, pero a veces ese puntito para las personas casi no se nota, por lo tanto, diferencia de precio altísima, o sea, fragancia de 300 euros, fragancia que podéis encontrar por 20 y pico euros, esta fragancia de aquí, y lo mismo con esta de aquí, una fragancia que si queréis aproximaros a este tipo de aromas y en este caso, pues teniendo un aroma diferente, una aproximación, pero ya con otro estilo, más dulce, tiene, ya os digo, es como dátiles, un puntito más como miel, más agradable, un poquito más agradable esta que la de Out for Glory, o sea, pues tenéis, y precio también muy económica, la vais a encontrar sobre los 30 euros, más o menos. Carlos, ¿con cuál te quedarías? Pues si no tuviese la de Inito Parfums, me quedaría con esta, sin duda, porque es lo más parecido, es la fragancia más parecida y que si no tenéis la otra, no la comparáis, es una fragancia brutal, súper buena, de verdad, está súper bien. Si ya tenéis la de Inito Parfums, esta para mí, a ver, a menos que no digáis, oye, pues mira, la de Inito, o sea, la Out for Greenness, me la reservo, como en este caso, me está pasando a mí, que esta le estoy metiendo más caña, porque esta me la reservo en momentos más determinados, entonces esta, cuando tenía ganas de echarme esta, a lo mejor en un momento como más normal, de situación más normal, pues ahora tengo esta y así ya no gasto esta, en este caso sí, pero si ya tenéis la de Out for Greenness y buscáis algo diferente, pues entonces yo me iría a esta de aquí, porque le da ese toque diferente, es una fragancia, no es tan parecida, no es como esta, esta es bastante más parecida, me iría a esta y tendría una alternativa donde pues podría disfrutar del aroma de Inito, de Out for Greenness y después luego, pues cuando me apeteciese ese puntito un poco más dulce, como un poco más fácil, pues luego me iría a esta, o sea, ahí ya tenéis que decidir entre, yo diría que esa sería la razón principal por la que me compraría una o la otra, ah chicas, y Out for Greenness está lanzada para hombres y para mujeres, a ver, cuando nos metemos ya en fragancias nicho, todo es hombres y mujeres, ahí ya es, todo es unisex, estas de aquí igual. Pues muy bien chicos, chicas, otras dos árabes muy recomendables y es que lo están petando, cada vez están sacando más fragancias, cada vez están sacando más variedad, es brutal lo que tienen y además con aromas increíbles, duraciones increíbles, precios increíbles, es que esto se lo está comiendo todo, pues nada chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, como me voy al trabajo, pues hoy me voy a echar esta de aquí, Suprema Sinud, Suprema Sinud, porque es de aquellas que tienen este puntito más dulcito, que ya estoy haciendo un poquito de layering con la francia y fijaos que me estoy echando, pues son de aquellas que te apetece echarte, posiblemente con muchas menos atomizaciones vais a tenerlo bien, pero es que apetece, 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 chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo, besotes, chao.